Tu vayas al pico de dedo y lo vestigas asi Casi asi o las lagrimas a abrir las puertas Los machos machos toman esta wea Chivo no? Apuro Exquisito Exquisito Este pico se toma asi Solo Con hielo AH Buen ande, buen ande Este es mi cuñado Este es el de el Como te llamas tu? Jajaja 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 Oia y eso tiene que llegar segua para la casa? Jajaja No wey Jajaja 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 Típico chileno Jajaja 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 Jajaja